La flamante novia y futura esposa de Antonio David Flores está atravesando una etapa dorada de su vida a nivel personal y laboral pero ha dejado no pocos amigos en el camino. A pesar de que le ha salido un nutrido grupo de haters, la verdad es que Marta Riesco está viviendo una buena fase de su vida laboral y cumpliendo sueños. Se confiesa enamoradísima de Antonio David Flores y no descarta incluso casarse o tener hijos con él y además está de celebración porque lo que comenzó como una broma se está convirtiendo poco a poco en un hit. Vamos, que la reportera de Telecinco acaba de publicar su primer single No Tengas Miedo, y ya ha conseguido colarse en las listas musicales más reconocidas del país. A pesar de que le ha salido un nutrido grupo de haters, la verdad es que Marta Riesco está viviendo una buena fase de su vida laboral y cumpliendo sueños. Se confiesa enamoradísima de Antonio David Flores y no descarta incluso casarse o tener hijos con él y además está de celebración porque lo que comenzó como una broma se está convirtiendo poco a poco en un hit. Vamos, que la reportera de Telecinco acaba de publicar su primer single No Tengas Miedo, y ya ha conseguido colarse en las listas musicales más reconocidas del país. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.